Si ese Gabán ha pasado por aquí, la posada parece un buen sitio para preguntar. Nada sospechoso, no. Debería echar un vistazo. Déjame en paz. ¿No ves que estoy buscando en el agua? Vale, ¿qué ocurre? ¿Es que se ha caído alguien? No, yo... ¿Has visto a una chica de unos 17 con...? No puedo ni decirlo. ¿Temes que saltara a su muerte? No lo sé. Elida, mi única hija. No está. ¿Cuándo la viste? Anoche en casa. Parecía que estaba mejor. ¿Estaba enferma? Me parecía triste. Me alegré cuando quiso salir al jardín. Fue la última vez que la vi. ¿Había dicho o hecho algo inusual? Era como una persona diferente. Solía ser una chica feliz que jugaba con los chicos. ¿Qué cambió? No lo sé. Discute conmigo por todo. Odia el alto y el fuego. Cree que ni siquiera debimos liberar una guerra. Llevo un mes sin verla sonreír. Pasa demasiado tiempo en su habitación. Debí prestar más atención. ¿Quién más la está buscando? Les pedí a los guardias que la buscaran, pero no espero nada. Dicen que las chicas de su edad se escapan, pero Elida no. Hablé con sus amigos, pero llevan semanas sin hablar con ella. ¿Semanas? ¿Cómo es que no lo sabía? Pero la buscarán. He mirado por todas partes y pensé que estaría... Aquí, en el agua. Por el sol. ¿Pasó algo que le afectara durante la guerra? La guerra nos afectó. La crueldad del rey Sol Loco. Sangre en las calles. Los hombres de Itamen pasaron como una tromba. Claro que ahora hay un alto el fuego. Pero a Elida le preocupa más que nunca. Le molesta que nuestro pueblo esté tan dividido. Soy buena rastreando. Podría buscarla. ¿Dónde la viste? En el jardín. Por favor, quizá veas algo que se me pasara. Haré lo que pueda. Que el sol ilumine tu camino. Esa chusma ósera me envía asesinos para acabar con el rey Sol. Va. Necesito una pista. El foco podría encontrar alguna. No. 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 Música 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 Mentirías. En el año que pasé enjaulado, solo lamenté matar a ese guardia. ¿Por qué me pillaron? Puedes llevártelo de vuelta a Roca Solar. Tendré que descartar algo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.